La salud pública tiene maneras de medirse, ¿no? Por las enfermedades que afectan más a la gente, por las condiciones en que la gente es atendida, pero cuando lo que tenemos al frente, como nos cuenta el reportaje que vamos a ver a continuación y que ha preparado Roberto Ramírez, nos habla de médicos y personal de salud contagiados de tuberculosis por las condiciones en que están trabajando. Estamos hablando sinceramente de algo muy serio en la salud en el Perú. Adelante. Yo soy médico cirujano. Actualmente he terminado el tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis ha dejado de ser una enfermedad y se ha transformado en una amenaza, en un ultimátum, en una poderosa bomba de tiempo, a punto de estallar. Pero lo más grave es que en las farmacias de muchos hospitales no hay medicamentos para combatir este mal. Lo escandaloso ya es que nos quieran ver la cara. ¿Y hay abastecimiento de medicinas? Sí, está totalmente abastecido. ¿Y ahorita? Una puncetita. ¿Ya llegó etionamida? ¿Todavía? ¿No sabe cuándo va a llegar? Se habla de más de 20 médicos de la seguridad social contagiados. Algunos incluso han adquirido la enfermedad en su más escalofriante mutación, la TBC, multidrogo resistente, y la extremadamente resistente. Cien empleados, entre técnicos y enfermeros, han corrido la misma suerte que estos doctores de salud. Las cifras del personal contagiado del Ministerio de Salud son igualmente alarmantes. Declaren en emergencia el sector salud. El sonido de nuestra ciudad se asemeja al de una tos seca. Es el eco de una enfermedad que se hace extremadamente resistente y avanza bien rápido, sin respetar la raza, economía, sexo o profesión. Yo soy enfermera. Desde noviembre del año pasado me contagié de tuberculosis pulmonar trabajando en la emergencia de adultos. Yo contraje la tuberculosis, no se sabe de qué, pero me imagino que fue de un paciente que no cumplió con el tratamiento. A raíz de esto estoy tomando unas medicinas que me están haciendo daño al oído. Estoy perdiendo la audición de un oído. Ya tengo lesión en el nervio auditivo y que eso de ahí es irreversible. Ella siente que la línea que divide a la salud y a la enfermedad es demasiado delgada. Un día gastas saliva hablando de lo fuerte y de lo bien que te sientes y al día siguiente ensalivas un pequeño recipiente de plástico para que te digan lo que no quieres escuchar. Vamos ahora con la segunda parte de este reportaje de Roberto Ramírez que de alguna manera muestra un problema que expresa la crisis, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, de la salud pública en el Perú. La tuberculosis que está afectando a médicos y a personal profesional que trabaja en hospitales. Aquí la segunda parte. Se dice que el paso del gobierno anterior sigue dejando secuelas en nuestro país. Una de ellas se llama Salog, una empresa particular que se encarga de almacenar y distribuir las medicinas de salud. Documentos a los que tuvimos acceso muestran las innumerables quejas por su servicio. Un servicio que nos cuesta a todos los peruanos y que sería una de las causas del desabastecimiento de diversos medicamentos, entre ellos los antituberculosos. ¿Y cómo viene haciendo su trabajo Salog? Bueno, Salog que está haciendo su trabajo, como ha iniciado recién su trabajo, tiene algunas dificultades en materia de distribución en las redes. El trato con este operador particular fue realizado por el gobierno Prista y éste se encargó de firmar un contrato por 10 años. Amarrado al tema, Salog tuvo nuevas reuniones con la actual administración, esa misma que en campaña criticaba las sospechosas tercerizaciones. Creemos que en el caso de Salog es un almacén que tiene técnicas modernas de clasificación de medicamentos y suministro. De modo que esperamos que superen algunas dificultades que hay, que está comenzando recién a funcionar y que esto sea más fluido. ¿En qué parte del Callao? ¿Está en una zona bien...? Exactamente no lo puedo decir, está a la altura de la avenida argentina, no sé cuántos por ahí, sería bueno que la visiten. Y eso hicimos, el gerente general de salud nos había mandado a la misma Salog. En una zona bien particular y peligrosa del Callao, están ubicadas las instalaciones de la empresa Salog, una empresa de capitales brasileños. Salog se dedica a almacenar y a distribuir los medicamentos de salud. ¿Sabe usted cuánto cobra Salog por este trabajo? Ese dato no lo tengo, pero es aproximadamente 700, algo de 700 mil. ¿700 mil dólares? Sí, claro. Es un contrato APP que es hecho por 10 años. Y por este contrato, a este consorcio le pagan aproximadamente 10 millones de soles anuales. Imagínese la cantidad que gasta la institución en pagar un servicio a un tercero que encima no cumple con sus funciones básicas. A estas alturas del reportaje, necesitamos una vacuna contra el pesimismo. Recordar quizás las promesas para el sector salud durante la campaña electoral. Plan de gobierno del presidente Ollantumala para el rescate financiero del sector. 0.5% del PBI adicional para salud. ¿Cuánto aprobó el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas? Aprobó 0.05%. Es decir, 10 veces menos de lo que se necesitaba este año para el rescate financiero del sector. ¿Cuánto está ganando un médico? Depende. Si es un médico contratado por CAS, puede ganar 850 soles al mes. 850 soles, un CAS. Increíble. ¿Y uno de planilla? Nosotros también tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho a tener un sueldo digno. Por favor, hemos visto que un chofer de la zona gana igual que yo, que tengo maestría, doctorado, posgrado. Dios, ¿dónde estamos? Especialidad, subespecialidad. ¿Dónde estamos? 2.400 soles, ese es mi sueldo. Eso es justo. Y mientras los días pasan, los contagios de médicos se siguen dando. Los casos de TBC extremadamente resistente se elevan. Y en el Hipólito Unánue se habla ya de un muerto reciente. Se trata de un empleado encargado, paradójicamente, del área de nutrición. Pero aún así resulta encomiable la valentía del personal que lleva, en silencio y bajo la anuencia de sus siluetas negras, el estigma de la tuberculosis. Si hubiera tenido la oportunidad de cambiar de profesión, ¿lo hubiera hecho? Le voy a decir algo. Yo no escogí ser enfermera. Empecé a querer esta profesión cuando enfrenté mi primer paciente. Un niño de tres años con un derrame pleural, sometido a un procedimiento traumático, invasivo, para poder ayudarlo. Ese día empecé a querer esta profesión. Y hoy le digo a usted, si yo volvería a nacer y tuviera que escoger una profesión, sería esta carrera que hoy en día tengo. Cuando se enteraron en el servicio de que había contrayido la enfermedad, mis colegas, que son médicos también, se enteraron un poco de resquemó conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se apartaron, por supuesto. ¿Usted en determinado momento sintió vergüenza? Sí, sí. Sí, no podría negarlo. Sí, no comento a las personas que tenían la enfermedad, porque muchas personas, a veces que son médicos, también tienen su resquemó. Vergüenza. Vergüenza deberían sentir los que lucraron con la salud, no los pacientes que un día fueron contagiados por esta enfermedad. Solo un imbécil puede discriminar a un enfermo. Solo una lacra puede ser indolente ante tanto dolor. El que esté libre de enfermedad, que lance el primer escupitajo. Ningún pulmón está libre de alojar el vacilo de coche. Solo hay que guardar ciertas recomendaciones. Hay que comer adecuadamente. Aunque para muchos, comer simplemente ya sea bastante. Y en la otra orilla, los más pudientes no están exentos de peligro. Deben estar alertas con las dietas sin vigilancia, con la mala alimentación en aras de un extremo estético. Incluso hay que dudar sanamente del vaso de cerveza, que antes estuvo en otras manos y también en otros labios. Tal vez sea hora de salir de este lugar, enfrentar cara a cara la situación con mayor determinación y menos conveniencia. Se debe empezar ya. Cada día que pasa, 100 compatriotas se siguen contagiando de tuberculosis. El próximo podría ser cualquiera de nosotros. El próximo episodio de la pandemia. 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 El próximo episodio de la pandemia.